Luego de usar el servicio de relevo de llamadas o el servicio de interpretación en línea, queremos saber cómo ha sido tu experiencia. Te invitamos a ingresar a la página web del Centro de Relevo siguiendo estos pasos. Así encontrarás esta encuesta. Con las respuestas que se reciban, en el Centro de Relevo haremos los ajustes necesarios para ofrecer mejores servicios. Esperamos sus opiniones.